¡Aquí arrancamos el último jalón de los destructores del señor Guillermo Campo! ¡Aquí está el hombre encomendándose al Todopoderoso! ¡La banda va a soldar el zonecito, compadre! ¡Lo mejor que traiga! ¡Ajá! ¡Saludos! ¡Gracias! en los corazones maripellanos pidió forma el Chaparrito lo creció abajo al Felipe arriba el Chaparrito ahí que está aquí como más arriba es el Necio y uno, se me está dorando al Chaparrito el Chaparrito está, mi mamá ahí patita querida se viene un bula del roble al negro estilo de instructor al negro estilo de instructor quien gana la batalla quien gana la batalla Necio, mata, erre mata, erre ¡Ven a la monta, señora! ¡Así se volvió a ganar el recibo! ¡Y aquí se robó todo noche ya! ¡El chaparrito se columbia! ¡Sobroso! ¡El chaparrito! ¡El recibo el golpe! ¡Para condenado Chonaco! ¡Le traía ganas! ¡Pero no está dicho todo! ¡No está dicho todo! ¡Aquí sigue la pelea! ¡Sigue la pelea! ¡Y el lado de más arriba! ¡La está perdiendo! ¡Qué es la monta, señores! ¡El amigo de más arriba! ¡La ha perdido! ¡Sí, señor! ¡Es perro Montolonón, señores! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! ¡No的o!! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Que perro montononon, señores! ¡Acabamos de ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Sesenta! ¡Una más! ¡Sesenta reparos sin parar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Quítaselo! ¡Quítenselo, chingao! ¡Ay, qué barbaridad, chingao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ciérrenle! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de toro! ¡Qué barbaridad de animal! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué barbaridad de animal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!